Gente, antes de comenzar el vídeo quiero deciros una cosa y no salteis esta parte porque es muy importante Estaré respondiendo a todos los comentarios de todo el mundo, ¿vale? De todo el mundo que me esté poniendo super he dejado like, ¿vale? Si es que es verdad que has dejado like, ¿vale? Pones en tu comentario super he dejado like y que sea verdad que has dejado like Y abajo tu duda sobre el mercado Una carta en concreto de lo que sea, ta 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 Pues mira yo tengo a varal y está 10k más caro, ¿qué hago? Vendo, compro, ¿qué hago? Vale, pues esa te la voy a estar respondiendo por los comentarios a todo el mundo Que deje like y que sabe que verdad que ha dejado like y que ponga super he dejado like Así que, dicho esto, antes de comenzar el vídeo os quiero enseñar una página en la cual me han enviado unos productos Para que lo enseñe también en pantalla y aparte vosotros veáis esa calidad que me están mostrando Y aparte os digo, por comprar un total de 50€ os regalan una camiseta, ¿vale? Os regalan una camiseta También por comprar un total de casi 89€ os regalan dos camisetas más envío Y por comprar con un total de 149€ os regalan tres camisetas más envío O sea es algo espectacular Aparte de tu compra te regalan tres camisetas por el valor de 150€ Aparte de comprar por el valor de 89€ en esta página te regalan literalmente dos camisetas más envío Y aparte si utilizas mi copón de descuento que son un 10% te hacen un 10% en el total de tu compra O sea es algo maravilloso Y es por eso que os quiero enseñar estas camisetas Bueno, esta chaqueta que me ha enviado Vale, esta chaqueta está muy guapa Por lo menos a mi me encanta que os digo que es algo que por eso lo que digo enseñar en el canal Porque sé que os va a gustar Y sé que a muchos a lo mejor incluso os decidís hasta comprar camisetas Porque está muy barata 10% de descuento encima con todo el total del producto Y ya estáis viendo Esta camiseta también me la han enviado, ¿vale? La calidad es impresionante por si os gusta Y queréis echarle un ojo lo tenéis abajo en la descripción ¿Vale? Fútbol UFO Abajo en la descripción Super Un 10% de descuento Y ahora sí que sí Vamos con el vídeo Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal Y en el día de hoy os voy a traer un vídeo sobre el mercado Un vídeo en el cual muchos me estabais pidiendo durante estos días Y si habéis visto el inicio del vídeo que he estado comentando esto Simplemente quiero deciros que a la gente que esté poniendo los comentarios Súper he dejado like Voy a estar respondiéndoles estas preguntas que tengan o dudas sobre el mercado Así que si a ti te interesa Simplemente pon abajo Super he dejado like Que sea verdad que has dejado like Y abajo tu duda y te la responderé ¿Vale? Dicho esto gente Os voy a comentar un poco la situación del mercado Ahora mismo muchísimas cartas están subiendo Y sí, en la realidad Están subiendo prácticamente todas las cartas Porque básicamente las rondas de sobras son momentos puntuales Que no duran 7, 8 o 9 horas Simplemente duran incluso hasta 3 minutos Porque se acaban los sobres en nada Se acaban los sobres en nada Entonces os digo esto para que lo entendáis Y sepáis el por qué ahora mismo muchas de las cartas están subiendo ¿Vale? Primera carta que os voy a enseñar y que he estado analizando Y podéis ver que ha subido casi 20.000 monedas desde hace 2 días ¿Vale? Ha subido 20.000 monedas Podéis ver que en el mercado hace poco esta carta la teníamos por 207.000 Lo que está pasando con Rafford simplemente es que es una carta que aparte con las rondas de sobre Ya os digo son momentos en los que dura un minuto Sale muchísimo sniping y cuando termina la ronda de sobre Hay una hora para la siguiente ronda de sobre Y esto lo que hace es que esa carta siga subiendo ¿Vale? Ronda de sobre Dura un minuto Salen sniping muy barato Y luego la carta se establece Y sigue subiendo ¿Por qué? Porque en el ronda de sobre durante este tiempo las cartas suben, suben y suben Porque la gente las compra, las utiliza Simplemente lo hace como método de tradeo también para conseguir monedas Entonces os digo Todos los que tengáis cartas ahora mismo Y que penséis vender algún equipo o alguna carta en concreto Si no te gusta tu equipo Ahora mismo muchísimas de las cartas que tenéis podéis venderlas ¿Por qué? Porque le sacáis profit ¿Vale? 207.000 monedas ayer Hoy 250.000 Kevin Debray Otro ejemplo clarísimo Está por 186.000 Esto es un enepin que ha salido ¿Vale? Esta carta Hace prácticamente nada Estaba por 165 Ayer 174 Hoy 186 Buen momento para vender Porque ha subido casi 20.000 monedas Desde el bajón que tuvimos Pogba Otra carta que también Podemos comprobar Que estaba por 140.000 monedas Ayer 145 Hoy 170.000 monedas casi O sea Son cartas que no paran de subir Y no solo con esta Sino con prácticamente Casi os digo El 80% de cartas que se utilizan para FUT Champions Están subiendo Aguameyang Otro claro ejemplo Ayer 119 Bueno, antes de ayer 119 Ayer 125 Hoy 140.000 monedas ¿Vale? Y os quiero enseñar una cosa Por ejemplo Varane Claro ejemplo De que haya subido Hay cartas que incluso se mantienen al mismo precio Con el tema de las rondas de sobres Podéis comprobar Que esta carta ahora mismo está a casi 270.000 monedas Y hace prácticamente dos días 250 ¿Vale? Más o menos Está manteniendo los precios ¿Vale? Más o menos 250 Ahora mismo está a 270 Ha subido casi 20.000 monedas Os digo Ha subido ahora mismo 10k Pero es que la ronda de sobres Estaba por 240 Y son momentos puntuales En los cuales Suben estas cartas Y os digo Si tú tienes una carta Que ahora mismo Que no te gusta Que te digo por ejemplo Te digo Podarán no me gusta Quiero venderlo Porque me voy a comprar otra Pues ahora Es buen momento de vender Porque no sabemos Si mañana Te puede bajar O si te puede seguir subiendo Viendo esto Que están sacando rondas de sobres Todos los días Las cartas tienen pinta Que van a seguir subiendo Entonces si tú tienes alguna carta Que quieras vender y asegurarte Yo esperaría Unas horitas Y directamente Las vendería ¿Vale? Entonces ya cada uno Podéis hacer vuestras cosas Yo os recomiendo Lo suyo es vender Ya que ahora mismo Las cartas las tenéis Un poquito así más altas Si hay alguna carta en concreto Que haya bajado un montón Ahora mismo te habrá subido 20 o 30k Más o menos cada una Entonces aprovecha Y vende alguna Por si acaso Mañana te baja el mercado O dentro de poco Salen más cositas Más iconos Salen más SBC Y puede ser que a lo mejor Algunas de estas cartas Pueden tumbar un poco Su situación Así que puedes aprovechar Ahora mismo Y vender Y bueno Ya he dicho que prácticamente No solo con esto Sino con casi todas las cartas Y una cosita Que os voy a recomendar Porque a lo mejor Muchos no lo sabéis O incluso Pues yo que sé Simplemente queréis Comprobar esto Vale Os digo Podéis crear Vuestra plantilla aquí FIFA Squad Builder Creas tu plantilla aquí entera Y cuando la completes Te saldrá algo así Vale Estos son Squad Community Que podéis ver Plantillas completadas Vaya aquí Squad FIFA 21 Community Draft Y simplemente Podemos ver Una plantilla Que ahora mismo Por ejemplo En el día ese de ayer Estaba 1.300.000 Y a día de hoy Incluso está un poquito Más baja Si recargamos Incluso creo que Puede estar Un poquito Ves Poco a poco Están subiendo Los mercados Vale Incluso Podéis refrescar El precio Al instante Vale Podéis refrescar El precio Al instante O sea que Bastante guay Así que os recomiendo Que os creéis Vuestra plantilla La pongáis aquí Vais refrescando Prácticamente cada hora Y podéis ver Si os está subiendo O está bajando Lo que vienen siendo Estas cartas Vale Yo os lo recomiendo Porque esto es algo Que podéis verificar Si vuestro equipo O no Está subiendo Y bajando Y creo que es algo Muy interesante Que muchos deberéis saber Para saber si es buen Momento de vender O no vuestro equipo Porque directamente Os sale aquí Todos los días Que va subiendo O va bajando el mercado Así que es algo Muy interesante Para saber Cuando vender Vuestro equipo Y vuestras cartas En concreto Dicho esto gente Espero que os haya gustado El vídeo Es un vídeo Muy sencillo Muy rápido Si tienes alguna duda Por los comentarios Pones lo que he estado diciendo Al principio O cuando he iniciado Este vídeo Y te estaré respondiendo Todos los comentarios Que necesitéis Para saberlo Así que gente Nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Adiós